Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Primero quería desearles que tengan un muy feliz año. Yo creo que en este año la mayoría de nosotros va a poder resolver sus problemas. ¿Saben por qué? Porque el año anterior, que no se vio muy bien, es un año que nos ha enseñado muchas cosas. Y probablemente la enseñanza mayor del año 2020 ha sido revalorar aquellas cosas que son importantes. Saber que primero y ante todo está la salud, la familia y el cómo vincularnos con los demás. En el 2020 hemos aprendido que estar juntos, estar unidos en proyectos comunes, probablemente sea la actividad más productiva para poder conseguir nuestros objetivos. Hoy sabemos que la familia es lo más importante y que viviendo en salud probablemente vamos a conseguir todo lo que queramos. Y es importante empezar así este año. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque hoy, cuando yo planifique lo que viene para adelante, en mi mente va a estar claramente establecido que probablemente acompañado va a ser mucho mejor que estando solo. Trabajemos todos juntos, como familia, como sociedad, para lograr nuestros objetivos. Tratemos de ver las cosas que son más importantes y que son positivas. Nosotros tenemos una cultura complicada. Nos encanta ver el problema, nos encanta ver los errores y tenemos dificultades para ver lo bueno y los aciertos. Veamos a nuestro país a partir de este año como lo que es un país vasto, generoso, que nos permite tener la posibilidad de una relación intercultural maravillosa y nos da oportunidad a todos. Veamos nuestro país así. Va a ser mucho mejor. Muy bien, y entonces, como es un nuevo año, tenemos también un nuevo horario, ¿no es cierto? Hoy nuestro programa Musicalmente se va a transmitir todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Yo voy a estar con ustedes muy gustoso de comunicarme, de darles información con respecto a la salud mental, de darles algunas estrategias para poder amoldarnos y acoplarnos y solucionar, además, todos los problemas y todas las situaciones por las que vivimos. Pero, además, una chispita de felicidad creo que va a ser importante y, por supuesto, bueno para todos. Y entonces, justamente por eso, el día de hoy, queríamos empezar con un tema que es muy importante y que afecta usualmente a el individuo predominantemente en su función, en su funcionalidad. Y es un problema que es muy prevalente a nivel mundial, pero que usualmente está subdiagnosticado y usualmente se nos pasa. No nos damos cuenta hasta que este trastorno genera problemas conductuales importantes que hace que intervengamos, probablemente tardíamente. Hoy vamos a tratar el trastorno por déficit de atención y vamos a enfocarnos fundamentalmente en los niños pequeños. Ustedes me dirán, ¿pero un niño pequeño puede tener problemas de atención, concentración, puede ser hiperactivo? Por supuesto. Y ustedes me dirán, ¿un niño pequeño en realidad puede tener una conducta en la que yo pueda reconocer qué cosa es lo que está pasando con él? Por supuesto que sí. Y ustedes me dirán, pero, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo la experiencia de haber tenido déficit de atención y tengo también a mis hijos que han tenido déficit de atención, pero todos sabemos que ese problema se resuelve con el tiempo, ¿no? Que ya en la adultez desaparece. Y eso no es verdad. Hoy se sabe que el trastorno por déficit de atención es un trastorno que nos va a acompañar toda la vida. Y entonces ustedes me preguntarán con mucha razón, pero mi hijo cuando era pequeño no fue igual a como era adolescente y tampoco cuando fue adulto. Si tuvo algún trastorno que yo pude identificar, no fue igual en cada edad. Y efectivamente tiene razón. Una de las características más importantes del trastorno por déficit de atención es que tiene una sintomatología variopinta que cambia con la edad. Una cosa es un preescolar con déficit de atención, otra cosa es un escolar con déficit de atención, otra cosa es un universitario con déficit de atención, y otra cosa es un adulto maduro con déficit de atención. Los síntomas van cambiando en el tiempo. Y ustedes me dirán entonces, carambas, qué enfermedad tan compleja. ¿Cómo me puedo dar cuenta que los síntomas que tiene mi hijo adolescente vienen de los síntomas que tenía justamente en la preadolescencia? Y eso justamente es lo que hace que este trastorno sea difícil de seguir. Pero eso no implica que no sea necesario que tenga un seguimiento. Y entonces ustedes miran, bueno, pero no hay problema porque en realidad no es tan frecuente. No, es mucho más frecuente de lo que ustedes imaginan. Se calcula que el trastorno por déficit de atención tiene una prevalencia del 6% de la población mundial. Y les cuento algo. Algunas investigaciones donde no es la conducta del niño lo que me sirve para hacer el diagnóstico, sino cómo los padres ven al niño y se dan cuenta que tiene una problemática, hace que la prevalencia pase de 6% al 9%. ¿Qué les parece? Lo cual indica que las pruebas para determinar si un niño tiene déficit de atención parecen no ser tan sensibles y que los padres tienen mayor capacidad para darse cuenta cuando su hijo está teniendo problemas de aprendizaje, está teniendo problemas de lenguaje, está teniendo problemas de coordinación motora, fina, gruesa. Y entonces al explorar nos damos cuenta que podrían ser tributarios de un trastorno por déficit de atención. Lo que es más notable es que en la adultez pareciera que esta prevalencia se mantiene, pero como en la adultez uno ha aprendido a tener estrategias para poder resolver el problema, entonces no se nota tanto. Pero hay cosas que sí se van a notar. Y entonces el día de hoy nos vamos a enfocar fundamentalmente en la niñez. El trastorno por déficit de atención es un trastorno con el cual uno usualmente nace. ¿Por qué? Porque está claramente establecido que la causa más frecuente del trastorno por déficit de atención es genética. Se calcula que un niño con déficit de atención probablemente en un 70-75% tenga como antecedente familiar un trastorno por déficit de atención. Es decir, que los padres, madre o padre, probablemente sean portadores de ese trastorno. Nos pasa con mucha frecuencia en la consulta cuando vemos niños de 9 a 10 años con trastorno por déficit de atención y nosotros describimos la consulta, perdón, los síntomas, los padres nos digan doctor, pero yo era igualito de chiquito, igualito. Mire, y ahora soy ingeniero. Claro, porque siempre se comete el error de pensar que el déficit de atención tiene necesariamente que ver con la inteligencia y eso no es así. Puede haber gente, voy a usar un término que usan los padres frecuentemente, pueden haber hijos brillantes y tener déficit de atención. ¿Qué les parece? O sea, no necesariamente un niño con déficit de atención va a tener fracaso escolar o va a tener fracaso en sus estudios universitarios, no necesariamente. Y ustedes me dirán, pero doctor, si en realidad uno tiene un déficit de atención, no tiene que ver con la inteligencia y estudia y termina sus estudios, ¿para qué hacerle caso? ¿Para qué tratarlo? Y entonces ahora ustedes van a conocer por qué es importante tratar este proceso. Entonces, como decíamos, la causa más común es genética. Por eso que generalmente los niños nacen con el problema y uno puede reconocer ese problema desde que el niño es muy pequeño porque va a tener algunas características que yo les voy a comentar ahora. Entonces, ¿por qué es tan difícil entender que el déficit de atención se extiende en el tiempo con la edad y por qué los síntomas cambian? En realidad no es que los síntomas cambien, en realidad es que el predominio de un grupo de síntomas es mayor que el otro dependiendo de la edad. Por ejemplo, los niños pequeños tienen fundamentalmente como síntomas en su déficit de atención la hiperactividad. Están en movimiento, les es difícil estar calmados, se mueven constantemente. Más bien cuando pasan a la adolescencia, el síntoma que comienza a predominar ya no es justamente la hiperactividad, sino es más bien la impulsividad. entonces el adolescente con déficit de atención se vuelve irritable, impulsivo, comienza a verse más bien intolerante, tiene dificultades para poder reconocer la autoridad, tiene problemas disciplinarios en el colegio. Pero cuando ya se llega a la adultez, los síntomas vuelven a cambiar y entonces un adulto con déficit de atención en él predomina fundamentalmente la inatención y cómo se va a dar cuenta el adulto de que tiene un problema de inatención muy simple, el adulto va a notar que tiene problemas de memoria de corto plazo y decir que se olvida de las cosas, ¿dónde dejé mi llave? ¿a qué hora tenía la reunión? ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? y entonces todo esto complejiza la forma en que uno ve el trastorno y entonces si se dan cuenta el trastorno por déficit de atención tiene tres grandes grupos de síntomas los síntomas de inatención donde a uno le es complicado poder seguir la secuencia de un dictado seguir la clase cuando está sentado frente al profesor le es difícil seguir la clase cuando lee se desconcentra tiene dificultades para leer etcétera pero hay otro grupo de síntomas que puede acompañar la inatención que es la hiperactividad y entonces uno no puede estar quieto se sienta a estudiar se para va regresa hasta en un sándwich se vuelve a sentar ve lo que encuentra en el internet vuelve a engancharse en el estudio es fundamentalmente la hiperactividad el otro grupo de síntomas y el otro grupo de síntomas es la impulsividad y en la impulsividad entonces lo más importante es que el individuo es irritable intolerante tiene baja tolerancia a la frustración entonces estos tres grupos de síntomas hacen el trastorno por déficit de atención y ahora podemos entender por qué se ve diferente en el tiempo es por una cuestión de predominancia entonces en los niños pequeños la hiperactividad en los adolescentes la impulsividad predomina y en el adulto predomina la inatención pero todos los otros síntomas están pero están con un poder menor están más ocultos y por eso nos parece diferente estamos de acuerdo esa es entonces la característica entonces lo primero que tenemos que aprender del trastorno por déficit de atención lo primero que tenemos que aprender es que es un trastorno que tiene múltiples características sintomatológicas es de sintomatología heterogénea en primer lugar en segundo lugar es también complejo desde el punto de vista de cómo se va a expresar y eso está en relación con su origen genético ya que los genes que están comprometidos en la presencia del déficit de atención regulan el movimiento regulan el impulso regulan la atención y entonces esto hace que las cosas se vean como les digo así variopintas diferentes muy bien y entonces esa variabilidad nos hace difícil poder seguir este este proceso por lo tanto tenemos que entender que el tratamiento para el déficit de atención va a depender de la edad porque no es lo mismo ayudar un individuo cuando es pequeño que tiene problemas fundamentalmente hiperactividad que ayudar a un adolescente que tiene fundamentalmente problemas de impulsividad que ayudar un adulto que tiene fundamentalmente problemas de inatención que se expresan con problemas de memoria entenderemos entonces que las estrategias tanto farmacológicas como psicoterapéuticas van a ir cambiando en el tiempo por lo tanto la familia tiene que estar preparada justamente para poder afrontar estos procesos justamente justamente para eso muy bien y entonces como va cambiando el tratamiento las actitudes de la familia también van cambiando y nosotros tenemos que estar preparados si tenemos un niño con déficit de atención tenemos que estar preparando al cambio por el que va a pasar de todas maneras cuando pase a la adolescencia y al cambio que va a tener de todas maneras cuando pase a la adultez y entonces entendemos que el déficit de atención va a tener una variabilidad a lo largo de la vida y por lo tanto el afrontamiento va a tener que variar a lo largo de la vida tanto en el aspecto funcional como en la posibilidad de que el individuo que porta trastornos por déficit de atención tenga comorbilidades es decir trastornos que acompañan al déficit de atención es bastante común por ejemplo un niño pequeño con déficit de atención puede tener como acompañamiento mucha ansiedad un trastorno de ansiedad y eso se va a expresar en mucho temor en miedo a la noche miedo a la oscuridad una sensación de que si los padres salen podrían no regresar y se podría quedar solo en los adolescentes es muy común que acompañan al déficit de atención por ejemplo la posibilidad de abuso de sustancias drogadicción y en el adulto no es cierto es muy común también que otros procesos lo acompañen ansiedad depresión por eso hay que tener mucho cuidado también en eso nos ha tocado la oportunidad de ver pacientes con diagnóstico de trastorno de ansiedad y que nos preguntan pero doctor ¿por qué tengo esta ansiedad? y resulta que tienen de fondo un trastorno por déficit de atención que podría explicar el por qué de este estado ansioso ya saben ustedes estamos en nuestro programa musicalmente pueden llamarnos para sus preguntas al 512-6161 y entonces estando bajo esta dificultad entender que teniendo el diagnóstico nos va a ser muy difícil aceptarlo y por supuesto nos va a dar dificultades a los padres el reconocer y aceptar que esto va a ser un problema de por vida y que se va a llevar de por vida ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces estamos claramente estacionados el trastorno por déficit de atención tiene tres grupos de síntomas hiperactividad impulsividad y por supuesto que inatención la diferencia con la edad va a depender del predominio del grupo de los síntomas en el niño fundamentalmente la hiperactividad en el adolescente la impulsividad y en el adulto los problemas de atención y de memoria de corto plazo entonces ubiquémonos un poco en el hecho de que el tratamiento tendría que variar en el tiempo y el médico que atiende este problema tiene que tener la capacidad justamente de reconocer estos cambios y de poder educar a los padres para que entiendan que no necesariamente lo que ven en la niñez van a hacer lo que van a ver en la adolescencia entonces hay que ir ajustando el tratamiento hay que ir optimizando el tratamiento y les aseguro está claramente demostrado que un tratamiento precoz del trastorno por déficit de atención por supuesto va a permitir que esta enfermedad tenga un muy mejor pronóstico perfecto y entonces tenemos que entender también que un niño con trastorno por déficit de atención no es cierto va a diferenciar su trastorno en relación a cómo se vincule con la familia no es cierto la familia va a moldear al niño dentro de este trastorno puede ser una familia que sea muy permisiva por ejemplo y entonces eso va a generar que el niño no tenga parámetros no tenga control o puede ser más bien familia muy controladora que no conoce el proceso y hace que el niño más bien se llene de ansiedad se llene de tristeza porque no tiene la oportunidad de poder ser libre para poder decidir cosas que son importantes para él y entonces aparte de que el déficit de atención vuelvo a repetir tiene diferentes síntomas según la edad también va a tener sus propios matices en relación a cómo el niño el adolescente y el adulto se vaya a contactar con su familia entonces el factor ambiental también es sumamente importante perfecto y ustedes me dirán doctor pero este trastorno tiene que ver tiene que ver con algo que pasa en el cerebro por supuesto se ha podido establecer claramente que quienes tienen trastorno por déficit de atención tienen un problema de inmadurez del sistema nervioso central especialmente en aquella zona del cerebro que es sumamente importante para poner en un solo objetivo la motivación la atención el impulso y la actividad esa zona se conoce como por corteza prefrontal medial y va a ser esta la que va a tener un desarrollo más bien lento ¿no es cierto? en el proceso del déficit de atención llega más o menos a compensarse en la adultez pero es un proceso que se va a mantener toda la vida y esta zona va a ser probablemente la responsable de todas estas características sintomatológicas que les acabo de señalar ya saben ustedes también se pueden comunicar con nosotros al facebook de filarmonía estamos ahí también atentos por supuesto a sus preguntas ahí yaquelín nos manda un saludo hola yaquelín ¿cómo estás? Melisa Hugo Samuel Estrella ¿cómo están? un gusto tenerlos acá Estrella nos pregunta si ¿dónde más prevalente la genética en el déficit de atención? y una buena pregunta la que me hace Estrella si tiene una diferenciación racial mira que no mira que no el déficit de atención se ha visto que la prevalencia es igual en cualquier raza y está extendido a través de las diferentes de los diferentes países no hay diferencias geográficas con respecto a la presencia de este trastorno muy buena en realidad tu pregunta tenemos una pregunta de nuestros oyentes por teléfono a ver buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes le habla Paola de Barranco ¿qué tal Paola? cuéntame quería hacer una consulta yo tengo una bueno mi hermana tiene sus hijos que son pequeños y ella tiene mucho acceso a desde pequeños se les ha dado las tablets acceso a las pantallas perfecto ¿desde qué edad? bueno más o menos uno tiene cuatro años y otro tiene ocho pero ya tienen tiempo muy temprano claro a lo que me refiero es que la pregunta es si esto influye en el déficit de atención porque se aburren me parece que tienen tanto acceso a la información a cosas a ver ellos tienen tanto acceso y realmente no tienen mucho control porque los papás trabajan entonces se aburren correcto me convierte a mi hermana que se aburren mucho lo que pasa ahora que es lo del colegio o por la pantalla se aburren no quieren escuchar porque les parece aburrido les parece hasta tonto lo que porque me parece que ellos están como se dice sobreestimulados algo así dime una cosa Paola ¿y es tu hermana con la que has conversado la que tiene sus hijos de cuatro y ocho? sí ¿y cómo era tu hermana de pequeña? cuéntame ¿era ahí distraída? ¿se movía mucho? ¿o era más bien tranquila? ¿era buen estudiante? era era inquieta pero era buena estudiante inquieta pero buen estudiante ¿y su esposo es inquieto? ¿perdó? ¿su esposo es inquieto? bueno su esposo es más digamos que más pausado más pausado sí no está en casa o sea sale todo el día y a la noche y bueno prácticamente los niños están todos los con la abuelita correcto perfecto perfecto te agradezco mucho tu pregunta Paola bueno la pregunta de Paola es bien importante hemos tenido un programa si recuerdan el año pasado sobre la inconveniencia de estar conectados a las pantallas y habíamos dado recomendaciones para cuando los niños en realidad deberían tener contacto con las pantallas en general ¿no? con los iPad con los teléfonos inteligentes con la computadora y habíamos comentado que probablemente la mejor edad en lo posible sea lo más tardío posible ¿no? habíamos dicho que probablemente antes de los seis años es sumamente inconveniente que los niños tengan esta posibilidad porque está demostrado claramente que producen retardo en el desarrollo del sistema nervioso producen retardo en el aprendizaje producen retardo en la maduración del lenguaje entonces hay que tener mucho cuidado con esto mi queridora Paola es buena pregunta no conozco estudios que hayan demostrado que el estar conectados a las pantallas produzcan déficit de atención pero lo que sí está claro es que alteran los procesos de concentración al tener que llevar a su mente y analizar una información ya que la múltiple información como tú bien dices no permite el análisis profundo por eso hay que tener mucho cuidado con esto tienen ustedes un ejemplo claro de lo que no se debe hacer con respecto a las pantallas y no es un buen pretexto porque estoy trabajando no porque estoy trabajando voy a dañar a mis hijos está con la abuela y otras actividades que se pueden hacer que no están relacionadas directamente con el uso de las pantallas tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto aló doctor buenas tardes ante todo mi más mi más como le puedo decir me pongo nerviosa cuando tengo que hablar con usted pero es una forma de agradecerle al llamarle gracias que he pasado un fin de año muy este agradable ah te felicito maricarme maricarme si maricarme si maricarme cada fin de año la depresión y todos esos malestares ya mis hijos tuvieron la brillante idea de llevarme al juzgo porque saben que me gusta ir a conocer a ver el perú profundo muy bien la pasé de lo mejor doctor poniendo en práctica todos sus buenos consejos que bien maricarme que me han servido muchísimo por eso doctor lo recordaré toda la vida hasta que gracias maricarme muchísimas gracias deseándole doctor lo mejor para usted en mis oraciones siempre me comiendo que Dios permita que nos siga acompañando siempre gracias maricarme yo le quería contar bueno yo soy pues una adulta mayor cuando iba a entrar a quinto y media bueno tenía mucho dolor de cabeza malestar no me sentía bien y justo comenzando el quinto de media este me dio unas convulsiones yo me acuerdo hasta cierto punto ¿no? entonces dicen que entré en coma ¿no? y él ya me llevaron al hospital yo tenía 14 años aproximadamente me llevaron al hospital este de enfermedades neurológicas ¿no? acá en Barrios Altos y me diagnosticaron dice este meningitis gonocócica ah mira bueno perdí el año escolar este tuve muchas lagunas me recubrieron en ese hospital no recuerdo haber recibido alguna terapia al respecto como usted está diciendo ahora ¿no? ajá probablemente no se estilaba todavía eso ¿no? ajá entonces este yo traté de superar ¿no? de recordar 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 y como era una niña bien activa y tenía bastante fuerza y voluntad como la tengo hasta ahora entonces parece que me fui recuperando un poco pero siempre he tenido ese problema del olvido ajá perfecto aquí he recurrido antes y ahora porque ahora ya con mi edad tengo mucho más olvido que creo que es propio del desgaste ¿no? este psicológico y del cerebro bueno este yo apunto todo tengo una agenda donde apunto todas las cosas más importantes que tengo que hacer este el manejo del dinero las llaves claro que pongo mucha mucha trato de de memorizar ¿no? de recordar espontáneamente pero para mí es una ayuda excelente es excelente Maricarmen dos cosas te voy a gracias dos cosas te voy a decir ¿ya? gracias Maricarmen a ver tres cosas para Maricarmen que son importantes pero primero vamos a recibir una llamada antes de agradecer sobre todo a Maricarmen aló buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? aló aló sí buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes doctor sí doctor muy buenas tardes para felicitarle por su por su programa muchas gracias y nos hace la cultura médica gracias gracias que bueno cuéntame por favor cuál es tu pregunta doctor la pregunta lo he escuchado atentamente pero bueno soy una persona adulto mayor pero en la parte que usted dice en la parte del cerebro que tiene que ver usted mencionó unas palabras sí la corteza prefrontal medial la corteza pre frontal medial eso que tiene que ver con estas como se llama con estas deficiencias que no tiene entonces esa era mi pregunta perfecto Álvaro Álvaro te mando un fuerte abrazo espero que este año sea maravilloso para ti también adiós Álvaro a ver Maricarmen dice una cosa bien importante yo les había dicho que el trastorno por déficit de atención podía tener usualmente de 70 y 75% de causa genética pero hay un porcentaje ¿no es cierto? como ven ustedes del 20 al 25% que puede depender puede depender justamente de más bien enfermedades infecciosas como la que tuvo Maricarmen una meningitis gonocócica podría dejar como secuela un problema de atención y concentración o podría dejar como secuela algún deterioro cognitivo como dificultad para memorizar podría ¿no? yo no creo que sea el caso de Maricarmen les cuento porque cada vez que Maricarmen habla llama está bien está de buen ánimo es creativa es ingeniosa soluciona rápidamente sus problemas y yo creo que a Maricarmen no le pasó nada yo creo que ella pasó bien su meningitis se le curó y es lo que es ahora una persona de tercera edad funcional y productiva así que Maricarmen no te preocupes felicitaciones me parece extraordinario lo que estás haciendo muy bien y entonces decíamos que los niños pequeños podrían uno podría reconocer el déficit de atención y les voy a enseñar cómo vamos a suponer que ustedes son una pareja joven y claramente uno de ustedes fue diagnosticado de pequeño de un trastorno por déficit de atención muy bien si uno tiene en mente que es un trastorno que se hereda entonces uno podría estar atento a que su hijo podría tener este trastorno ¿no? pero ¿cómo me doy cuenta cómo me doy cuenta que un niño de uno a tres años podría tener algunos síntomas que me indicaran el trastorno? en primer lugar deben tomar en cuenta que en los niños que son muy muy pequeños lo que más predomina entre uno y tres años es el impulso es la impulsividad los niños muy muy pequeños están madurando su tolerancia y entonces en ellos predomina la impulsividad entonces van a ser van a ser niños que se van a mover constantemente que le va a ser muy difícil estar tranquilos que le va a ser muy difícil estar quietos ¿no? normalmente les va a mostrar un fastidio un fastidio que se mantiene en el tiempo y que no necesariamente tiene horarios y los niños de uno a tres años van a tener también un problema para dormir usualmente duermen mal inclusive se mueven dormidos entonces van a ser estos niños que fraccionan su sueño o se demoran mucho en quedarse dormidos ¿no? o se levantan muy temprano en la mañana y siempre quejándose siempre moviéndose y uno no puede ver exactamente qué cosa es lo que realmente les molesta ¿no? si es de repente hambre o si es de repente que tienen este alguna molestia o alguna enfermedad viral es difícil de determinar pero se van a dar cuenta que no es nada esto cuando se mantenga en el tiempo y cuando lo vea el pediatra le dirá señora en realidad su hijo está sano ¿no? pero no va a ser difícil explicar si es que no se tiene en cuenta este diagnóstico que podría ser un déficit de atención además los niños con déficit de atención entre uno y tres años tienen una mayor frecuencia de cólicos de los dolores abdominales ¿no? y lo que más importante es esto que les voy a decir escúchenme bien los niños con déficit de atención de uno a tres años tienen un desarrollo psicomotor más precoz es decir los niños de uno a tres años usualmente no gatean tienen la tendencia a caminar de frente miren ustedes tienen la tendencia a caminar antes de que gatear ¿ya? entonces pueden mostrarse con una habilidad motora gruesa interesante y eso puede ser interpretado como una ventaja pero si yo sumo a esta habilidad motora llanto constante dolores abdominales movimientos constantes ¿no es cierto? dificultad para dormir y mucha impulsividad ustedes podrán decir no, 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 no esto parece ser el conjunto de una serie de síntomas que podrían corresponder a un trastorno postdifidatensio resumiendo entonces el niño de uno a tres años se va a ver impulsivo incómodo con dificultades para tener un sueño adecuado probablemente tenga más cólicos de lo usual y va a tener un desarrollo psicomotor precoz y entonces si yo veo eso en mi niño y yo sé que tengo un trastorno postdifidatensio o mi esposa tiene un trastorno postdifidatensio hay grandes probabilidades de que su niño sea portador de este problema estamos de acuerdo entonces eso es lo primero que tienen que tomar en cuenta pero qué pasa cuando van creciendo qué pasa en la edad preescolar vean ustedes ahí ven ustedes que el niño va a tener una menor intensidad y duración en el juego es decir el niño preescolar va a jugar y se va a aburrir rápido del juego que está realizando de repente pase a otro juego a otra actividad y ahí si van a ver ustedes claramente la hiperactividad la inquietud motora se mueven por toda la clase se mueven en la casa tienden a tocar todo trepan saltan corren parecería que tienen un motor que los lleva a ir y estar siempre en movimiento y entonces siempre están tocando están tocando las cosas están tocando a los padres para que les hagan caso papá 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 escúchame mamá mira y es bien difícil estar con ellos porque están no se cansan están en movimiento constante tratando de llamar la atención y ser el centro de la atención porque tienen una dificultad justamente para poder regular esta hiperactividad que hacen que estén en movimiento constante mueven las manos todo el cuerpo incluso cuando están en la cama ¿no? uno lo yo me acuerdo mucho les cuento que yo tengo un trastorno por dirección del adulto por eso conozco bien esto y nunca me voy a olvidar cuando trataba de hacer dormir a mi hija ¿no? se imaginan cómo he sufrido les cuento la anécdota ¿no? yo estaba yo era yo soy médico salía del hospital de hacer mi guardia ¿no es cierto? llegaba a la casa nueve de la noche ¿no? mi esposa estaba trabajando y mi hija estaba parada en su cuna bien agarrada de del parante diciéndome papi papi nueve de la noche y yo no podía con mi alma de cansancio entonces yo la cargaba y la currucaba para que se durmiera cuando yo creía que ya estaba dormida la echaba en la cuna me estaba yendo ya estaba abriendo la puerta despacito para salir y de pronto escuchaba papi y me tenía así hasta las diez once doce de la noche mi hija que yo adoro tanto me ha hecho llorar porque no se dormía ¿qué les parece? y esa es la característica como les digo esa es la característica y entonces como les digo se mueven tocan quieren atención inmediatamente ¿no es cierto? y tienen una cosa que es bien importante y no los debe asustar los niños con déficit de atención en edad preescolar tienen lo que nosotros llamamos facilidad para ayudar llanto fácil llanto fácil son muy emocionales y son entre comillas muy dramáticos para hablar de su sufrimiento muy dramáticos para sentirse ofendidos son muy dramáticos ¿no? pero nos pasa esto miren ustedes por favor aquellos padres que me están escuchando y tienen un niño con déficit de atención en edad preescolar dígame si no pasa esto ¿no? viene el niño donde la mamá y se pone a llorar profusamente mamá mira que en el colegio me han hecho esto y yo no quería y me dijeron y llora y llora pero llora así profundamente bueno la mamá lo trata pero hijo mira lo trata de calmar bueno se calma va a su habitación y uno como padre se queda preocupado y de pronto escucha su hijo riéndose mirando el youtube y uno dice ¿qué es esto? acá ha llorado como una magdalena y ahora se está riendo en cinco minutos esa es la característica del de atención tiene una la habilidad emocional y un llanto fácil y eso asusta mucho a los padres porque cuando están llorando como le digo lloran con mucha mucha intensidad y tienen rabietas a ver aquellos padres que me están escuchando y tienen niños en edad preescolar díganme si no pasa esto de pronto viene mi hijo y me abraza hasta ahorcarme papá te quiero mucho y me besa así haciéndome doler el cachete de lo fuerte que me besa y mi hijo se va a su habitación y yo digo caracho como me quiere mi hijo y a los a la media hora le digo hijito baja para comer y que me dice mi hijo ay papá no fastidio no ve que estoy ocupado y entonces uno dice total me quiere o no me quiere pero así son los niños preescolares con déficit de atención pueden cambiar rápidamente el humor y pueden tener rabietas muy intensas y ataques de ira que algunas veces puede ser incontrolable se dan cuenta entonces cuando uno el niño es pequeño uno a tres años fundamentalmente es impulsivo no es impulsivo siempre está incómodo la ropa le molesta no puede dormir en la noche no tiene cólicos constantes pero cuando llega llega y tiene como les decía un desarrollo motor precoz cuando llega a la preescolaridad ya ahí viene entonces la hiperactividad y entonces van vienen se mueven suben bajan quieren atención llaman la atención no miden el riesgo no miden el riesgo no y tienen estos cambios de humor muy sensibles etcétera y entonces qué pasa miren ustedes como les digo ojalá los padres me estén escuchando que tienen hijos con déficit de atención saben lo que pasa vamos a suponer que ya están en el colegio y entonces están en primaria no es cierto o en el nido en el kinder etcétera y los llama la profesora los padres señores su hijo tiene un problema y qué les dice creo que tiene un problema de audición porque cuando uno le habla no hace caso y entonces van los padres preocupados y lo llevan a un audiometrista y no sé qué pasa con los audiometristas todos que encuentran un problema y le comienzan a hacer terapia auditiva pasa el tiempo y el niño igual pero como el niño está constantemente moviéndose acomodándose la ropa llaman los padres los profesores de los padres y le dicen señor señora su hijo tiene un problema de sensibilidad le molesta la ropa ah caray entonces la lleva a un especialista en hipersensibilidad y le hacen terapias para la hipersensibilidad qué les parece y entonces le hacen la terapia y el niño igual se dan cuenta por qué cuál es el error el error el error es que cuando uno ve a su hijo no lo debe ver transversalmente lo debe ver longitudinalmente si mi hijo de pequeño ha tenido dificultades para dormir de pequeño ha tenido muchos cólicos de pequeño ha hecho muchas rabietas desde pequeño tiene molestias se siente incómodo y en la preescolaridad se mueve va viene hace rabietas llama la atención toca constantemente yo no puedo decir ah no 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 cuando tenía uno a tres años esto era por tal cosa le caía mala leche y ahora que es preescolar no esto es porque es muy inteligente y se aburre en el colegio ya entonces comienza a fastidiar a sus compañeros no pues hay que ver la continuidad de los síntomas y así se van a ustedes dar cuenta que si tiene esta problemática y uno de los padres tiene déficit de atención probablemente el niño tenga pues por supuesto un trastorno por déficit de atención y no tenga problemas de audición ni tenga problemas de sensibilidad ni tenga problemas de coordinación motora fina gruesa probablemente sea portador de este proceso muy bien y entonces ya sabemos qué pasa con el niño pequeño y con el pre adolescente muy bien entonces me preguntan en el facebook puede existir comorbilidad entre el déficit de atención y los trastornos de ansiedad les había comentado muchísimo muchísimo y en los niños es sumamente frecuente y entonces nos pasa que el niño tiene problemas de atención y concentración y de repente tiene una buena reserva cognitiva reserva cognitiva significa que son tan inteligentes que pueden hacer sus actividades escolares y no tener ningún problema de rendimiento escolar pero sin embargo se nota que son inquietos que tienen dificultades para dormir y comienzan a expresarle a los padres que tienen miedo que tienen miedo a la noche se pasan a la cama de los padres porque tienen mucho temor temor a la oscuridad temor a lo que va a suceder y eso es un trastorno de ansiedad generalizada que es muy común en los niños con déficit de atención que no han recibido el tratamiento adecuado es una comorbilidad sumamente frecuente a ver tenemos una llamada telefónica aló buenas tardes con quien tengo el gusto sí con la señora rosa qué tal rosita cuéntame sí un favor bueno los síntomas que estaba diciendo en casa exactamente mi hijo era muy pequeño tenía esos trastornos pero ahora bueno yo no lo no lo hice tratar nada pero ahora que ya es jovencito se ha cambiado él así de pronto viene me abraza y de pronto me está jugando y se pone malcriado así es lo que digo también es esto de que me dice una cosa y no lo hace así es me lleva la corriente como decir rosita es más mira te voy a contar a ver hay una hay algunas características del adolescente con déficit de atención y te prometo que lo vamos a ver en el siguiente programa pero voy a puntualizarte dos cosas ya el adolescente con déficit de atención sabes qué hace tiene este problema ya de pronto te dice mamá mamá quiero hacer boli mamá porque el boli es mi deporte yo sé que voy a ser un buen boli bolista mamá entonces tú pues animada porque quieres hacer deporte le compras el uniforme la pelota todo y lo escribes en un club de boli estamos de acuerdo pasan tres cuatro cinco meses mamá no quiero ir no me obligues no me gusta que el profesor que los amigos que quien sea deja de hacerlo de pronto te dice mamá fútbol mamá porque me he dado cuenta que yo puedo correr le compras el uniforme la pelota no matriculas pasan cuatro o cinco meses que no me gusta que no me pasan la pelota que por qué y lo vuelven a dejar entonces cuál es la característica que se animan por proyectos nuevos y rápidamente pierden el interés esa es una de las características y la otra rosita que es bien importante es que pueden amanecer en la mañana con muchas ganas de hacer cosas y de repente a media mañana pum se apagan y de repente a media tarde otra vez tienen ganas pero en los adolescentes eso se acompaña con mucha irritabilidad con mucha impulsividad y eso rosita puede ser la característica ¿ya? ya doctor hay que evaluar si es que tú ves que hay mucha similitud sería bueno que le evaluaras ¿ya? te mando un abrazo muy bien entonces así es como les digo que pasan las cosas miren mucho cuidado porque nos pasa esto con frecuencia ¿ya? si un niño tiene buen rendimiento escolar hay gente que inmediatamente descarta la posibilidad de que tenga un trastorno por déficit de atención y eso es un tremendo error tan importante es lo que les estoy les estoy diciendo que antes para hacer diagnóstico de déficit de atención el niño debería tener debería tener problemas escolares a muy temprana edad antes de los siete años pero hoy se sabe que esto no es así un niño puede llevar muy bien el colegio en la primaria es más escúcheme bien usualmente los niños con déficit de atención aprenden a leer rápido con déficit de atención ¿ah? el problema es que cuando pasan a media tienen problemas para interpretar lo que leen pero aprenden a leer rápido por eso que muchas veces los padres nos dicen doctor algo le ha pasado a mi hijo porque hasta quinto de primaria era brillante y ahora que ha pasado a media tiene dificultades en el colegio no quiere ir ya no saca las notas que sacaba antes y se está frustrando y esto es porque si el niño tiene buena reserva cognitiva difícilmente eso se va a expresar o sea los problemas académicos se van a expresar en la adultez perdón se van a expresar en ese momento entonces ¿qué predomina más bien? predomina la ansiedad la angustia la impulsividad la hiperactividad entonces hay que tomar esto en cuenta como yo les decía un diagnóstico precoz es lo mejor ¿ya? estos niños pueden recibir y pueden tener muy buen pronóstico si reciben tratamiento precoz les cuento el trastorno por déficit de atención en niños no es un problema del todo no los niños con déficit de atención tienen ventajas les cuento tienen ventajas ¿sabes cuáles son esas ventajas? son muy creativos sumamente creativos son muy rápidos para responder preguntas son muy rápidos para darse cuenta tercero ven cosas que no ve nadie ven cosas me refiero a que ven detalles no vayan a pensar que tienen alucinaciones ven detalles que no ve nadie se dan cuenta de cosas que nadie ha notado por eso son muy creativos y usualmente los niños con déficit de atención aprenden mejor haciendo que leyendo o escuchando les gusta mucho el trabajo manual les gusta mucho el arte y hay que ayudarlos y apoyarlos en eso para que tengan una vida buena y funcional el tener déficit de atención no no va necesariamente a generar un problema en el adulto si es que este proceso se diagnostica precozmente y se trata precozmente estamos de acuerdo entonces hay que tomar eso en cuenta no se olviden no hay que preocuparse tanto hay que ocuparse pero hay que tener la sensibilidad para darse cuenta ya saben tengo un niño entre 1 y 3 años estamos de acuerdo mi esposo tiene un déficit de atención fue diagnosticado de pequeño y este niño tiene dificultades para dormir se mueve constantemente tiene cólicos y claramente es muy impulsivo hay grandes probabilidades que tengo un trastorno por déficit de atención si tengo un preescolar ¿no es cierto? que es muy hiperactivo va, viene, toca todo tiene la necesidad de llamar la atención si no le hacen caso lo voltea al papá para que le haga caso exige al papá a la mamá que jueguen lo que él quiere jugar exige al papá y a la mamá que vean lo que él quiere ver y tiene estos cambios de temperamento que un día nos abrazan a morir y otro día no nos quieren ver de en pintura probablemente tengan ustedes un niño en edad preescolar con un trastorno por déficit de atención tomen esto en cuenta porque como les digo la posibilidad de un afrontamiento psicoterapéutico hace que estos problemas tengan muy buen pronóstico y hay la eventualidad que los niños necesiten tratamiento farmacológico que en realidad no es una dificultad no hay que tenerle tanto temor a este tipo de intervenciones cuando es necesario estamos de acuerdo entonces vamos a tomar esto en cuenta en nuestra próxima reunión vamos a hablar del trastorno por déficit de atención del adolescente y vamos a recordar lo que les he dicho hasta ahora para que ustedes vayan llevando la secuencia y tengan mayores elementos para poder intervenir en estos procesos ya lo mejor para sus hijos es lo que sus hijos necesitan para ellos no lo que a nosotros nos gustaría que sus hijos fueran o tuvieran entonces el amor por los hijos significa extender la visión y abrir la mente para poder reconocer cuáles son las dificultades con la misma facilidad con la que reconocemos cuáles son las virtudes solamente así vamos a poder acoger a nuestros hijos y darles lo que realmente necesitan muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por la llamada por las preguntas de facebook no he podido contestar todas les pido mis disculpas pero tengo con ustedes una deuda el próximo lunes por supuesto el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa musicalmente fue el doctor Alberto Fernández deseando es una hermosa maravillosa semana y por supuesto un extraordinario 2021 gracias 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 por ver el video.